¿Dónde es la cámara cabrón? ¿Mírenla? Hago la vuelta de primera. Gracias a la vuelta a Julenil de Mioqui por acompañarnos y deleitarnos con todas estas bonitas canciones. Muchas gracias. Gracias. Despedimos con un fuertísimo aplauso a la banda juvenil de Mioqui. Un sencillo aplauso para que les den la deuda. Gracias a todos los jóvenes que participan en esta bonita banda. Y para cerrar el momento en Portugal hay más de la deuda. Dirigir las palabras a todos ustedes la reina de San Antonio de Puebla 2014 Priscila Primera. Gracias. Gracias a Priscila Primera por esas palabras tan bonitas, tan sentidas. Y los invitamos a pasar a misa, la cual ya inició, y decirles que en breves minutos a las 8 estaremos dando inicio a la tradicional calle joneal. gracias por su compañera. ¿Saludan la cámara? Muchas gracias a Priscilio, también a ver a los acompañadores totales de mi amable, el señor secretario, el señor secretario, el señor presidente de Alcina, gracias. Gracias. ¿Vale a dar un saludo? Gracias. 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 Gracias.